Hola gente guapa de Youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, los 10 mejores animes de ocultismo. Antes de comenzar, dale like al vídeo y suscríbete para más vídeos relacionados al anime y los videojuegos. Sin más que decir comencemos. Puesto 10. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist es un anime centrado en la alquimia y la magia, una doctrina que estudiaba los fenómenos químicos, la transmutación de metales, el elixir de la vida eterna, etc. Fullmetal Alchemist nos muestra la historia de los hermanos Edward y Alponce Elric. El primero por el deseo de traer a su madre de la muerte realiza un ritual mágico el cual fracasa. Sin embargo, el hechizo realizado provoca que Edward pierde su pierna izquierda y Alponce pierde su cuerpo. Edward, en desesperación para salvar a su hermano, realiza otro hechizo y sella el alma de Alponce en una armadura. Y es así como inicia esta historia. En más de una ocasión hablan sobre la piedra filosofal, que es una piedra que solía pensarse que era capaz de proveer la vida eterna o de hacer que los elementos cambiarán. También se presentan a las quimeras, que son criaturas creadas artificialmente, y que son la combinación de diversas especies. Para conocer un poco más a fondo sobre alquimia, Fullmetal Alchemist es una excelente referencia. Puesto 9. XXX Olic. XX Olic es un anime que mezcla magia, fantasmas y la conexión con otras dimensiones. El protagonista es Watanuki, un chico que es acosado por espíritus y fantasmas que solo él y personas con poderes mágicos o espirituales puede ver. Gracias a esa maldición, le permite conocer a Yuko, una poderosa hechicera que le promete ayudarlo con su problema a cambio de un pago justo. Este anime es un tanto misterioso, lleno de elementos mágicos como lo son algunos de los amuletos que Yuko entrega a algunos de sus clientes. Lo que hace especial a este anime, es el hecho de hacer referencia a la existencia de otras dimensiones, mediante la aparición de elementos de otras de las series creadas por el grupo Clamp. También, se muestra como Yuko, hasta cierto punto, ayuda en exorcizar el espíritu de un difunto. Puesto 8. Tantalian no Shoka. Tantalian no Shoka, es un anime que nos presenta la historia de Dalian, una misteriosa chica que es la guardiana de la biblioteca mística de Dantalian, y de Euganton Midisward, mejor conocido como Wei. Wei por cuestiones del destino se convierte en el nuevo guardián de la llave de la biblioteca mística de Dantalian, la cual contiene un número infinito de libros mágicos conocidos como libros fantasmas. Estos libros son libros mágicos que pueden hacer que su poseedor sea bendecido con riquezas y buena fortuna, mientras que, aquellos que posean un corazón impuro, serán castigados por el propio libro. Este anime está lleno de elementos mágicos, mención de Grimorios, además de mostrar que los libros pueden tomar forma en el mundo humano, y por supuesto una dimensión alterna en donde se encuentran almacenados todos los libros fantasmas que han sido sellados. Puesto 7. Fate Steinite. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado sobre sociedades secretas. Fate Steinite es un anime que trata el ocultismo de una manera profunda. Este anime nos presenta un escenario lleno de magia, la cual permite invocar héroes de distintas épocas, como Saber, representa al rey Arturo, Hércules, Archer, entre otros. Los héroes son invocados por uno de los siete magos que lucharán a muerte para poder obtener el Santo Grial. El Santo Grial, se cree que es un cáliz que es capaz de concederte cualquier deseo. En el caso particular de Rin, una joven maga, es uno de los personajes principales que hacen uso de magia occidental mediante el uso de hechizos, uso de piedras mágicas y otras habilidades. Puesto 6. Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura es una serie que toca el tema del esoterismo de una forma directa y al mismo tiempo sutil, de una forma fácil de digerir. Los elementos que podemos apreciar desde un inicio es el hecho que las cartas Clow son un medio de invocación de la magia. Además, las mismas cartas son empleadas en algunas ocasiones como cartas de tarot para adivinar la identidad de algunas cartas. No olvidemos que el mago Lee Clow combinó magia occidental y oriental para crearlas a las cartas. Para invocar la magia de las cartas, nuestra joven protagonista Sakura Kinomoto, os suele hacer uso de una llave mágica y al invocar la magia aparece un círculo mágico que representa la combinación de las magias que Clow le hereda y que más adelante, Sakura modificará para convertir las cartas Clow en carta Sakura. Dentro de la magia, también existen magos que han creado guardianes para su magia, y Clow no fue la excepción, ya que logró crear a Joey y Kerberos para resguardar el libro contenedor de las cartas Clow. Puesto 5. Trinity Seven. Trinity Seven es un anime que su historia gira en torno a la magia occidental. Los elementos mágicos que cada una de las chicas que conforman al grupo de las mejores magas de la Academia de Magia Royal Biblia, conocidas bajo el homónimo de la serie, se destacan el uso de Grimorios, los cuales son libros que contienen los hechizos de los magos, en la serie les llaman archivos de alguno de los pecados capitales, gula, lujuria, codicia, envidia, etc. Además, cuando las chicas, Lilith, Selina, Mira, Lieselote, solo por mencionar algunas de ellas, invocan su magia suelen aparecer círculos mágicos con diversos símbolos. Uno de los rasgos que destacan al anime de Trinity Seven, es la alquimia, que es sutilmente representada, cuando un Grimorio adquiere forma humana y con ciencia propia, y se hace llamar Sora. No olvidemos que Arata, nuestro protagonista, es considerado como candidato a rey demonio, es decir, que tendría el poder de destruir al mundo con su poder mágico, y esa es una de las razones por las cuales él comienza a estudiar en la Academia de Magia Royal Biblia. Puesto 4. Aon o Exorcist. A lo largo de la historia humana, y desde un punto teológico, se ha pensado que Satanás tendrá un hijo en la tierra, y que éste será la causa de la destrucción del mundo como lo conocemos. Y esa creencia del ocultismo, es en la que parcialmente se basa a On o Exorcist. En a este anime hay elementos mágicos, poderes sobrenaturales, alquimia, uso de la magia mediante sutras entre otros. No olvidemos que también hacen mención de la posesión de cuerpos por parte de los demonios, o la conversión de un humano a demonio. En este anime, también muestra que la magia puede ser amplificada o aumentada mediante el uso de báculos o algún objeto como lo es la katana de Rinokumura. Puesto 3. Ocultiv Nine. Ocultiv Nine es un anime lleno de elementos misteriosos, personajes con dones o habilidades especiales. Todos estos dones se conjuntan a la hora de que el grupo Yuta Gamon decide formar un grupo de investigadores de fenómenos paranormales. Sin embargo, Yuta encuentra el cadáver de un reconocido profesor respetado en el mundo del ocultismo de nombre Asigami. A partir de ese momento la vida de Yuta comenzará a cambiar. El grupo de investigación es conocido como Descontrol. Los personajes como Ryouka Naruzawa es una guía espiritual y que a su vez ha sido poseída por su antepasado Naruzawa Tesla. No olvidemos que en el grupo también colabora una adorable adivinadora de nombre Miyu Waikawa. Y no podemos dejar de mencionar que algunos otros de los personajes se pueden volver fantasmas. Sin embargo, tú debes descubrir el origen de esta habilidad. Puesto 2. Kurositsugi. Kurositsugi es uno de los animes que no podía faltar en este top. La historia gira en torno a si el Phantom Ibe y su fiel mayordomo Sebastián. Sin embargo, conforme avanza la historia podemos apreciar que este anime está lleno de elementos de ocultismo como lo es el hecho de que Siel y Sebastián tienen un contrato, lo cual nos hace descubrir que Sebastián es realmente un demonio que hará cualquier cosa con tal de servir al joven conde y así lograr más adelante comer su alma. Además, se hace referencia a una secta secreta que capturaba niños para posteriormente sacrificarlos, y dentro de estos sacrificios Siel fue víctima de estos fanáticos y es lo que provoca el contrato entre Siel y Sebastián. También existe un demonio perro de nombre Pluto, el cual tiene un cierto apego a Sebastián. Y no olvidemos que también hacen mención sobre dioses de la muerte, mejor conocidos como Shinigamis, los cuales son los encargados de ver los recuerdos de la vida del humano o demonio que morirá. Puesto 1. Higoku Shoujo. Los sentimientos de venganza pueden hacer que el ser humano desee dañar a otro, ya sea literal o figurativamente. Higoku Shoujo, podríamos considerarla como una de las series más oscuras de esta lista, pues iniciamos con el trabajo de Enmai, la chica encargada de cumplir los deseos de venganza del ser humano que la invoque y acepte el contrato. No olvidemos que para poder invocar a Enmai, es justo a la medianoche, la hora en la que se cree, desde el punto de vista del ocultismo como el horario adecuado para hacer cualquier tipo de ritual satánico de magia negra. No olvidemos que la paga por los servicios de venganza de Enmai es tu propia alma, la cual sufrirá en el infierno. También, podrás recordar, si ya viste el anime, que la chica del infierno entrega a sus contratantes un muñeco de paja negra, este hace alusión a la magia voodoo, la cual se considera como una de las magias más potentes del mundo. Aunque el muñeco solo se emplea como el medio para confirmar el contrato. Y bueno gente, espero que este video les haya gustado, si es así no olvides darle like y suscribirte al canal, también déjame tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más que decir, esto ha sido todo y hasta pronto.